El Gobierno del Estado de México creará el Observatorio Ciudadano, un órgano que pretende dar voz a la ciudadanía en el proceso de transformación y modernización del sistema de movilidad. Raimundo Martínez Carvajal, secretario de Movilidad, destacó que el objetivo del observatorio será vigilar que se cumplan las políticas públicas, además de proponer acciones que resuelvan el problema en el transporte, de tal manera que el Observatorio Ciudadano tendrá como prioridad que las personas puedan desplazarse con seguridad y rapidez en andadores amplios, limpios e iluminados. Como segunda acción, este programa plantea la colocación de ciclovías en las zonas más conflictivas para el traslado de ciclistas y se fomentará su respeto. Como tercera acción, se buscará mejorar los sistemas de transporte público de baja y mediana capacidad a través de una red de alimentadores sustentables e impulsará el transporte masivo como el metro y suburbano y en última instancia se encontrarán los vehículos particulares. No obstante, el problema de movilidad en el Estado de México va más allá, y es que existen varios problemas que el gobierno no ha podido solucionar desde hace varios años y que aún están pendientes, como la seguridad de los usuarios en el transporte público y privado. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad, en el 2018 hubo un total de 2.416 robos registrados en el transporte público privado y 14.127 en el transporte público colectivo, más aquellos que no fueron denunciados a las autoridades. De acuerdo con Martínez Carvajal, aseguró que el programa de ordenamiento del transporte público ha dado buenos resultados ya que a la fecha más de 98.400 unidades operan de manera regular, lo que representa el 58.6% del parque vehicular concesionado, el cual es de 168.000 unidades. Sin embargo, todavía 69.552 vehículos de transporte público se encuentran trabajando de manera irregular, lo que en parte ha generado que en la entidad se presenten casos de secuestro, violaciones y feminicidios en el transporte público. Si bien los trabajos del gobierno estatal han dado pie a la renovación de 26.200 unidades con sistemas menos contaminantes, la realidad es que por las carreteras circulan centenares de vehículos particulares y de transporte público con evidentes fugas de gases contaminantes a la vista de las autoridades, pero con su respectiva calcomanía de verificación, hecho que evidencia los problemas de corrupción dentro de los verificentros. Raimundo Martínez también precisó que se han realizado 507 operativos donde se han revisado a más de 30.500 unidades, de las cuales más de 4.100 fueron sancionadas y puestas fuera de circulación por incumplir la normatividad y dijo que se fortalecerán los operativos en las cuatro zonas en las que la Secretaría de Movilidad ha dividido el Estado de México para retirar de las vialidades el transporte público ilegal. Sin embargo, al no haber un padrón vehicular ni de conductores en la entidad, dichas unidades pueden cambiar de rutas para continuar trabajando, hasta que de nuevo las detecten volviéndose un círculo vicioso de corrupción donde se ofrece dinero a cambio de continuar circulando. Algo que en su plan de acciones no se considera es el transporte público urbano, es decir, los llamados mototaxis y bicitaxis, los cuales, al ser auspiciados por grandes sindicatos y asociaciones, son intocables para las autoridades y que hasta cierto punto se han convertido en un mal necesario para la población, sobre todo de bajos recursos, al convertirse en un transporte accesible económicamente, pero riesgoso e inseguro. Se espera que con este proyecto la voz de la población realmente sea escuchada y se atiendan sus necesidades y no quede simplemente como un proyecto de mejoramiento de imagen urbana que solo sirva para enriquecer los bolsillos de las autoridades del gobierno. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.